¿Le has seguido con el ejercicio o por pedo? Mira, justo que estoy viendo a la niña que estaba haciendo ejercicio, estoy pensando que no entré al gimnasio el lunes. Yo iba a entrar este lunes y no entré, güey, porque dije, ¿para qué entro si no voy a hacer ejercicio estando en México? Y está toda esta puta área, güey, libre, en donde perfectamente pude haber hecho ejercicio estos días y no se me había ocurrido. Sí, güey. ¿Te pasan los videos ahí de ejercicios de la casa o qué? Sí, güey, el Insanity yo hacía, güey. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo me sentía súper cómodo haciendo Insanity. ¿Estás loco? No, mamás, no te creo nada, güey. Yo llevo tres días, me está llevando la verga. O sea, me duele... Hay músculos que ni siquiera sabía que existían, güey. Me duele en medio de la nalga, güey. O sea... ¿Qué te duele? El orcho, morro, güey. Sí, güey. Me duele... El orcho. Me duele la próstata. No lo entiendo, güey. O sea... Oye, no, eso sí hay que checarlo, güey. Eso sí hay que checar, eso sí hay que checar, güey. Después de los 35. Sí, güey, después de los 35. No, yo hacía el Insanity en la casa, güey. Lo hice dos veces, el Insanity. Pero fíjate, güey, el monstruito. ¿Pero los 60 días, güey? Sí, güey. El monstruito que yo era, güey. Yo hacía... Iba a correr. Sí, man. Y regresando de correr, corría 50 minutos y regresando de correr, hacía el Insanity. Ah, su pinche madre. Y terminando el Insanity, hacía lagartijas. Siempre, todos los días. Neta, güey. Pero pues hay lagartijas en Insanity, güey. Ah, pero son bien poquitas, güey. Son diferentes. Sí, es que son diferentes ejercicios. Son más como lagartija con cardio, güey. Ajá, exacto. Y luego, güey, no... Los domingos, ¿qué dices tú? Ah, ese día no hay Insanity. No, pero yo tenía juego de fútbol. Entonces tenías que... Ah, claro. Todos los días así, sí, sí, güey. Sí. Y ahorita, güey, no mames, subo unas escaleras y me bofeo, güey. Me siento de nada. Sí, güey. Sí, güey. Sí está cabrón. Yo me acostumbré a subir escaleras porque cuando llegué a vivir acá vivía en un cuarto piso, güey. No había pinches elevadores, güey. Era de a huevo. Si no subo escaleras, no duermo en mi casa. Está de la verga. No, yo me acostumbré a subir escaleras porque ahí vivía. Ahí vivía, güey, sí. Si no, no había elevador, güey. Qué coraje. Pero bueno, ya estamos grabando. Banda, bienvenidos a El Tercer Piso, un nuevo episodio. Estamos nuevamente en el Ibis México Alameda. Así es. En la Ciudad de México. Ya saben, 15% de descuento adicional. Por supuesto. Sobre cada promoción que vean, si dicen que lo vieron aquí. En el podcast. Y ahorita estábamos hablando con Ivonne, que es la gerenta de aquí, de esta sucursal del México Alameda, que es donde aplica la promoción. Solo directo y por teléfonos a la sucursal. O sea, no por booking ni por estos de TripAdvisor. No, TripAdvisor no funciona para buscar hoteles, ¿no? No sé qué es eso. Bueno, ok. Booking. ¿Qué otras hay, güey? Así como, no sé, despegar y esas madres. No, por ahí no. No funcionan, entonces no lo hacen. No funcionan. Güey, pero ahorita estamos platicando. Es cierto, güey. Me clavo en promo, madre. Güey, sirves todas las que se me curan. Que no van a usar. No sirven. Exacto, para la promo. Oye, güey. Pero ahorita le estaba diciendo que alguien en mis redes, estamos platicando con Ivonne, alguien en mis redes me comentó una vez, o sea, me mandó una selfie en Francia, en un Ibis, o sea, fuera de un Ibis. En un hotel Ibis, ajá. Y yo, no mames, que hasta en Francia hay Ibis, güey. Hoteles allá, ajá. Y me voy enterando que el Ibis es de Francia. Resulta que es francés, güey. Nosotros no sabíamos. Yo no sabía ese pedo, güey. Sí, güey. Ibis significa descansa en francés. Significa duerme. Significa duerme a gusto y con 15% descuento en la sucursal México Alameda, en la Ciudad de México, güey. Es claro que sí. Ah, güey. Bienvenidos a otro episodio. Bienvenidos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Comunicación, ¿no? Comunicación. Ese es el tema de hoy. Comunicación. Dos tipos de comunicación. Algo muy importante. Como que empezamos a tomar la importancia de la comunicación a una edad avanzada, pero en realidad siempre ha sido importante, pues. Sí, güey. Está cabrón. La mayoría de los pedos yo creo que vienen desde ahí, ¿no? De la falta de comunicación. Totalmente. Sí, sí, sí. Tus jefes te regañan y acá de que, ¿pero por qué tengo que usar condón? Porque yo digo, pendejo, te callas. Y ya, y no hay comunicación. Exactamente, güey. Sí hay muchas cosas que a mí me enseñaron así, güey. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, una vez mi papá, güey. Y un vergaso después. Una chancle aparte, ¿no? Y esa es la parte que te queda, ¿no? El vergaso. Sí, esa es la comunicación que recibes, güey. Es como la comunicación con los perros callejeros, güey. Que haces como que levantas una piedra y corren en verguisa, güey. Ya saben, qué pedo, sí, güey. Van a avisarle a los demás perros. Yo me acuerdo, güey. Yo me acuerdo de mi papá, güey. Una vez. Se pasa de arriba, mi jefe. A ver, güey. Mi mamá se había ido de vacaciones a Monterrey. Porque mi mamá de ella tiene familia y todo el pedo. Y entonces, güey, estábamos mi papá y yo en la casa. Y yo, pues, mi papá no es mamón, güey. O sea, puedo salir y no hay pedo. Y entonces salí yo un viernes, güey. Y el sábado, el viernes que salí, en una fiesta, cotorrié con la morrita que me gustaba. Perdón, y la invité a salir para el sábado y dijo que sí, yo, ah, güey, güey. Ah, con madre. Entonces llego ya el sábado en la noche, güey, ya estoy cambiado, perfumado, traigo las llaves del carro en la mano, güey. El carro era de mi papá, obviamente. Claro. Pero yo asumía que me lo iba a prestar. Entonces agarro, ya traigo las llaves, güey, me meto al cuarto y le digo, ya me voy. ¿Para dónde vas? Voy a una fiesta con una amiga y no sé qué. Y la chingada, ¿no? Ah, cabrón. ¿Por qué no? No vas. ¿Por qué no? Ya saliste ayer. Y yo, ¿y qué tiene? Güey, güey, sí. Pues no me avisaste y no sé qué. Y la cagué yo, güey, no le dije. Sí. Pero no tenía nada que hacer. Mi jefe estaba acostado en bolas, güey, viendo ahí la lucha libre, no sé qué mamás. Qué incómoda plática. Ya me voy y tu jefe en bolas. ¿A dónde? Tú no me avisaste. Y ya me voy. Y me dice, no. Y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya saliste ayer. ¿Y qué tiene? Ah, cabrón. Ah. Eso me dijo, güey. O sea, no mames. Eso no te puedes divertir dos días seguidos. Dos días seguidos. O sea, y si me encierro en el cuarto a jugar a Xbox y me divierto, ¿qué vergas vas a hacer? Ya. ¿Le vas a apagar la luz o qué chingados? No, dos días seguidos, no. Al segundo día ya te apagan a la verga. Sí, no, ya hay mucho. Ya hay mucho. Tú hablas de la caza. Güey, y fue un pleito con mi jefe, güey. ¿De qué pleito? Hasta la pinches 12 de la noche y de donde ya no salí. Le arruiné la noche a él, me arruinó la noche a mí. O sea, no saliste, güey. No, güey, no te dejó. Pues es que no se puede dos días, aparentemente. ¿Quién sacó esa regla, güey? ¿De dónde? Díganme, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Ah, sí. Como si siguiera la Biblia, déjame, mame. Ya sé. Aparentemente en Nayarit la gente no se divierte más de un día consecutivo, güey. Ajá. Épale, están yéndolos. Están yendo. Pero mira, más de dos días no se permite. Qué loco, vato. Sí, güey. Fue un pedo, güey. Y ahí sacaste esa mamada de que cuando estamos nosotros agarrando el pedo nos mandan mensajes de no se pueden divertir sin mí. No, eso lo saqué. Eso es nomás porque es tóxico, güey. No, eso es, exacto, eso es porque soy tóxico, güey. No, pero eso de no se pueden divertir sin mí, güey. Nunca te pasó en la escuela que te invitaban a salir tus compas y tú no, y tú había un día que no podías o no querías. Estoy cansado, güey. Estoy viendo una piscina bien a gusto. Lo que tú quieras. Me siento mal. Y no ibas, güey. Y al día siguiente, ya que los veías, o el lunes en la escuela, no mames, qué perra es tú, güey. Estuvo increíble. Sí, güey. A ver, a la verga. Entonces, yo ya iba aunque no quisiera, güey. Sí, güey, qué coraje. Nada más para que no me pasara eso, güey. Te lo juro. Pero eso es algo totalmente relativo, güey. Sí. O sea, siempre va a estar más chida la fiesta a la que no fuiste. Sí, ¿verdad? Porque no sabes cómo estuvo. Es el FOMO, güey. El Fear of Missing Out. Porque no sabes cómo estuvo. En cambio, si tú estás ahí... Cosas chidas. Sí. Igual y estuvo X, güey. Igual y sí, güey. Pues sí, pero a mí me duele igual, güey. Salvo las que tuvimos nosotros aquí en la Ciudad de México, esas estuvieron bien chidas, güey. Tú nos tuviste. Es chilecín, güey. Todas carne asada, güey. Perreo hasta el suelo. Hasta que el culo huele fabuloso. Chinga su madre. Así estuvo. Fabuloso. Estuvo más ching, güey. Y te las perdiste. A ver. A ver. A ver. La del after del show que tuvimos tú en el Beer Hall y yo en el 139. Esa peda estuvo sabrosa. Esa estuvo bien chida. Y esa hubo un chingo de gente, güey. Y me fui directo de la peda al aeropuerto, güey. Casi pierdo el vuelo, güey. Sí. Estuve a nada de perder el vuelo ahí, güey. Sí, es cierto. Me acuerdo que te fuiste en vivo. ¿Sabes por qué? Llegaste nada más por tus cosas y te fuiste, ¿no? No, ya las traía, güey. Es cierto, güey. Pero es que yo ese día estaba platicando con una amiga y estaba bien entretenido, güey. Se me hizo bien interesante su plática porque... ¿Ahí en la fiesta o...? Ahí en la fiesta. Ah, sí. En las dos, güey. Desde el camerino hasta la fiesta. Porque yo, güey, yo me siento como pueblerino, como provinciano, güey, de que llegué así a México. Y en una peda conozco un vato bien vergas de bienes raíces. Y luego conozco una morra bailarina que sale en videos de no sé qué grupos. Y luego el CEO de no sé qué empresa. Y luego esta morra que es editora de Netflix. Y yo, a la larga, güey. Ah, pues un saludo a la Meli. Un saludo a la Meli, sí, claro. Un saludo a la Meli, güey. Y luego que taekwondoína, selección nacional. Taekwondoína, güey, sí. Me dio en Culiacán a quien conozco, al Ricky y al Nico, güey. ¿El Ricky? El repartidor de Vivi. Y el otro güey nomás tuvo un esclavo en algún momento de su vida. Sí, güey, ya, exacto. Y yo, puta madre, güey, ¿qué hago allá, güey? Pero no, sí. Ya vente a vivir a la Ciudad de México, picho madre. Ya, güey. Sí. Neta, güey. O sea, aparte podríamos grabar más contenido más rápido, güey. Yo no estoy quedando. Además, yo digo que la raza ya chingue el Omar para que ya se venga a vivir acá. O sea, que ya se venga a la Ciudad de México, sí, güey. Comenten en los comentarios, eh, Aguas. Pongan en los comentarios ahí. Chingue tu madre, Omar, si no te vienes a la Ciudad de México. O nos vale verga. O. Nos vale verga. En el otro lado, sí. Nos vale verga. O sea, Chile, si voy a seguir viendo videos, me vale pito donde duermas, güey. Sí, verdad, güey. O en quién. O en quién. Oye, güey, pero comunicación, güey. Tú sientes que, y siempre empezamos con esta pregunta medio obligada por la temática del podcast. Sí, güey. ¿Tú sientes que ha cambiado tu manera de comunicarte? ¿Desde que estabas morro hasta ahorita? Machín, güey. O sea, mira, de entrada, o sea, yo soy más viejo que el internet, ¿sabes? Suena bien feo eso, güey. Soy más viejo que el internet a nivel general, güey. O sea, que en las casas, güey. O sea, el internet es más viejo. Exacto. O sea, ¿cómo es? Es que, ¿cuál es la palabra? Comercial, güey. Que el internet comercial, de manera comercial, ¿no? Ok. Ya tenías el módeming. Sí, sí, sí. Que cuelgue. Creo que yo nunca tuve eso, güey. Estaba en el teléfono y se acababa la señal, ¿sí? Yo, pues yo, fíjate que yo tampoco lo tuve como tal, güey. Yo me conectaba en casa de un primo, güey. Ok. ¿Ibas a eso? Y yo iba a eso, güey. Iba a casa de mi primo a conectarme a internet. Y luego después ya, pues ya lo teníamos en la casa, ¿no? Pero estoy hablando del 99, güey, más o menos. ¿Para qué usamos en internet en ese momento? Porno, güey, obviamente. Y bajar canciones de Napster, güey. Cuando era Napster, güey. Hasta que Metallica, así de que pinche demanda. Fue Metallica el que empezó eso y luego un chingo le siguieron, ¿no? Metallica fue la que puso eso. Y la neta, gracias a Metallica, es que ahorita existen un chingo de plataformas. O sea, es que ya la gente puede comercializar su música de una manera legal, güey. Sí, claro, claro. Como en Spotify, Apple Music. Sí, en Stream, pues. YouTube, ajá. Güey, está cabrón, güey. Lo usaba para eso, ver fotos de pendejadas y así. ¡Mira nada más! ¿Quién nos está llamando? Polo Leire. A ver. Bueno. Buenas tardes. ¿Me puede comunicar con el señor Canoso? Sí, ¿el habla? ¿Qué se le ofrece? Disculpe. ¿Es usted el señor con una pierna malita? Sí. Oiga, ¿para qué me hablaba? ¿Para cancelarme? No, te hablaba para asegurarme de que ahora sí me llegaras y no me dejaras plantado. Ah, ya, eso. Sí, ya voy para allá. Oye, oye, no, es que, ¿sabes qué, güey? Como los del hotel, ahora sí vieron que viene un famoso. Me dijeron, oye, pues pregúntale a la personalidad si quiere algo de comer. ¿Qué quiere comer? Ah, no, acabo de comer en la fonda. Me hubieras dicho, güey, y comía de hotel. Ah, pues no sabíamos. Estás al aire, por cierto. ¿Algún postre o algo? Estamos grabando un capítulo antes de que llegues tú y te está escuchando la gente. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente. Espero que estén bien. Escúchenlo ahora feliz. Qué bueno es el Hotel Holiday Inn. Sí, me han contado. Pero no tanto como el Ibis. Es francesa, vieja. Aquí te vemos, carnal. Ahorita lo vemos, güey. Sale, güey. Oye, pero se ha cambiado un chingo. Hubo el cojo feliz. Hubo el cojo feliz que va a venir a grabar el ratito. Oye, sí ha cambiado mucho la comunicación. Yo me acuerdo que me quedaba, güey, con una noviecilla de la secuera o de la prepa. Ajá. Por mensajes de texto, güey, en la madrugada de esas que tenías que poner, tenías que llenar todo en un mensaje con un chingo de atajos, así de que cortar las palabras para que no te cobraran dos mensajes, güey. Para que no te cobraran dos mensajes, güey, claro. Exacto, güey. Y nunca te pasó que de repente estabas en una plática donde tú decías, güey, la morra está jalando machín. O sea, esto está fluyendo. Ajá. Y de repente te dejaba de contestar y tú. Entraba el pánico. Y decías tú, ¿ya no me está pelando? ¿La cagué en algo que dije? ¿O se le acabó el saldo? ¿Se le acabó el saldo o es porque son las cuatro de la mañana? Sí. Y tenemos escuela mañana. Exacto. Y yo sí llegué a ponerle saldo a las morras, güey. Yo también, claro. Para asegurarme de que todo estaba bien. De hecho, a ver, banda, díganme si me equivoco, güey, pero era un tanto romántico ponerle, ¿sabes? Así saldo a una chica para platicar con ella. Sí, totalmente. ¿Qué onda? Te puse tanto, platicamos. Ah, güey, y cotorreabas. Sí, sí, sí. Eso no existe hoy en día, ¿estás de acuerdo? No, ya no hay esa caballerosidad, se perdió, güey. ¿Ya no? Pues sí, pues ya los planes todos. Ahora se ha puesto todo bien neurótico, güey. Porque antes era el detalle de me mandas saldo. Bueno, yo me acuerdo, güey, que mi mamá tenía plan. Y descubrí una clave, güey, un mensajito. Donde le tumbaba saldo a ella para mandárselo a otro teléfono. Y como mi mamá tenía plan, le tumbaba lo más que podía, pues, de que cien baros y así, güey. Y se los mandaba a la morra o me los mandaba a mí mismo, güey. Claro, eso de enviar saldo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese hack ahí. Sí. Sí, güey, está bien loco ese pedo. Es más, me acuerdo mucho del Messenger, güey. Del MSN Messenger, güey, que te conectabas y ponías tu nombre en paréntesis y salían un chingo de emojis, güey. Claro, pero te estás yendo al futuro, güey. ¿No te tocó el Mirk? El Mirk a mí no me tocó, güey. No mames, güey. Yo no sé el Mirk. Güey. Y tú eres menor que yo, güey. Nada más que se me hace que tú tenías más barro que yo, güey. Puede ser, no lo sé. Yo no tenía un piano, no seas mamón. Pero eso no quiere, o sea, eso es por clase, no por dinero. Eso es otro pedo. Lo traigo en la sangre. Oye, pero en el Mirk, güey, para la gente que no sepa, pues si hay gente más joven viéndonos. Seguro existía, pero nada más yo no lo usaba. Sí, puede ser. Es que a lo mejor también era algo de mi región. Ajá, exacto. Por ejemplo, el lado del Messenger también existía y yo no lo usaba, güey. Yo tampoco lo usaba. Ajá. Pero en el Mirk, güey, era un canal gigante. Yo me metí al canal Sinaloa. Ajá. Entonces, en el Mirk, güey, era un... No, mames, que había internet ahí en mi colección en ese entonces. Hasta en Guasave, güey. Hasta en Guasave, güey. Y entonces, saludos a Liz. Como chingo, güey. Tapoyillo, tapoyillo aquí. Y ahora nos va a poner tapoyillo a los dos, güey. Sí, es cierto, Liz. Y entonces, güey, en el Mirk estaban todos conectados. Era una listota, güey, de un chingo de gente. Y había un chat general, pero tú podías darle doble clic a cualquier nombre y cotorrear con esa persona en privado. Ah, en privado, claro. Entonces, güey... Claro, como los chats públicos que habían, como los Latin Chats y cosas así. Ah, exactamente, güey. Pero estaba bien verga porque había status, güey. Había clases sociales en el Mirk. Vámonos. Hasta arriba, güey, estaban unos vatos que venía un arroba y su username. Sí. Y abajo de ellos venía uno que estaba un signo de más y el username. Ok. Entonces, el arroba, güey, tenía poderes, güey. Ah, monos. Podía cambiar... Era como administrador. Sí, güey, el tipo de letra, los colores, podía sacar gente, podía bloquear gente. Y el signo de más nada más te servía para estar hasta arriba. Como que, véanme. Claro. O sea, soy amigo del dueño. Soy hijo del papá. Soy amigo de la roba. Soy amigo de la roba. Sí. Calle... ¿Cómo es ese, güey? El de la canaca. Ah, güey. Calle 666, no sé qué. Sí, sí, sí. Ah, pues así, güey. Sí, güey. Soy Juan Camanei. Distribuidora Gaitán. Distribuidora Gaitán. Ah, pues... ¿50 mil pesos qué? Entonces, güey, estaba bien vergas, güey. Entonces, tú le hablabas a un arroba, güey. Sí. Y era como que si te contestara un famoso, güey. Vámonos, güey. Le hablabas y... No mames, me contestó. Y tú, güey, que... Ey, soy tu fan y la verga, este... Me acabo de acordar, güey, de una pendejada que me pasó en un chat de esos, güey. Y estaba hablando con una morra que se ponía West Coast Girl, güey. Como de la costa oeste. Sí, sí, sí. Una morra de California, güey. No, si tienes más clase tú y más barro batón. Miguel Culiacán, nadie se ponía nada en inglés. Bueno. Si no era bathroom o what time is it. Yellow. What time is it. Yellow wash and wear. Entonces, güey, estaba cotorreando con esta morra, güey. Estuvimos cotorreando y... Verga, yo tenía 17 años, güey, cuando pasó eso. Estábamos cotorreando, ¿no? Quiero que la banda sepa que somos una verga. Ya está lloviendo y nos prevenimos. Ya está lloviendo y ya nos... Ya está lloviendo y teníamos la sombrilla grande. Entonces, güey, estaba cotorreando con ella y era una onda de que cotorreamos varias semanas. O sea, nos volvíamos a ver en el chat en ciertos horarios y la chingada, ¿no? Y empezamos medio a ligar, güey. Y de repente, un día, se me ocurre preguntar a la morra, oye, ¿cuántos años tienes, güey? No, no, no. Vato tenía 32 años, güey. Y yo tenía 17. Entonces le dije, oye, 17. Me dijo, no mames, perdón. Y la verga, ya me dejó escribir, güey. Yo era menor de edad, güey. O sea, a mí nunca me pasó por la mente eso. Pero la morra fue de, a la verga, no, bye, güey. O sea, no, en California, güey, hablando con menores de edad en internet. No, te metes en pedos, ¿estás de acuerdo? Ay, pero te esperas seis meses y ya. Bueno, sí, pero igual no creo que le atrayera tanto a un güey. A ver, morra es de 32 años. Francamente, ¿a quién le atraen güeyes de 17 años? ¿Estás de acuerdo? O sea, entiendo que seas cúgar, pero probablemente sea de 22, 23 para arriba, güey, si tienes 32, ¿sabes? Sí. Sí, es que se me ocurrió. Just putting it out there. O sea, no. Pero, güey, o sea, estuvimos cotorreando, si hablábamos de pendejadas y tal, y en inglés y en español. Te encuentras una morrenista de 17 y le faltan tres meses para cumplir 18. ¿Le dejas de hablar? Tres meses al menos, compadre. Al menos, güey. O sea, cuando muy jodido. No, sí, güey. O sea, yo nunca lo he hecho, pero es que no está descabellado. Güey, yo he pedido, he pedido INE, güey. Así de, morra, te ves bien chiquita, mándame tu INE, güey. O sea, no voy a decir que contraria. Y si te la mandan, güey. Una morrosa. Esas son ganas de cogerte, cabrón. Sí, güey. La neta, güey. Si a mí me pides el INE. Pero no se armo nada. No, no se armo nada, porque la neta es que también está bien. Si tienes que pedir un trámite para cogerte. Es que no, 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 no fue para coger. Sí, ya eres como el antro mamón. No, espérame. Hay un caldero ahí en el pico de Wiki y dice, a ver, saca tu creencia. ¿Tienes reservación? ¿Tienes reservación? Güey, yo me lo imaginé como. Somos tres. Pásenme line, chavos. Pásenme line. O sea, eso pasó después del divorcio. Somos tres, ¿qué pedo? Venga. Venga, che. No. Yo me lo imaginé más como una servidora pública del IMSS, güey. Así. A ver, pásenme sus papeles. Enfermeras. Sí, como la de Mike Wazowski. La de Mike Wazowski. Con su pinche carpeta. No, pero, güey, a ver, espérate. Quiero aclarar ese pedo porque sí suena bien creepy, güey. El pedo de, bueno, tengo 36 años, güey. Eso sí me explico e implica una cosa muy equivocada. No, en realidad, güey, empezó a cotorrear y normal. Pero yo soy de contestarle a casi todo el mundo, güey. O sea, trato de contestar todos los mensajes que puedo. Hay muchos que no alcanzo, pero hay muchos que sí. Entonces estábamos cotorreando, güey. Y entonces, de repente, algo empezó así como coqueteo y no sé qué. Y empezó el sexting. Y le dije, a ver, morra, ¿sabes qué, güey? Antes de continuar. Sí, se me hizo raro. Fue verdad, dijo, tengo 18. Le dije, al chile, güey, mándame tu INE, güey. No te creo que tengas 18. O sea, y entonces ya me la mandó. O sea, sí fue más como entre la plática del cotorreo. No fue de, eh, no puedo seguir platicando. O sea, ¿sabes? Pero sí fue de, espérame, güey. No me vaya a meter en un pedo, cabrón. O sea, no, para nada. Cuando empezó a mandarme memes de la Hello Kitty, dije, un momento. Un momento. Un momento. ¿Por qué sus tenis? Cuando vi que todavía usaba calciones de bolitas. Sí, ¿por qué sus tenis pillan cuando camina? Así que. Cuando vi que subió un story con sus tenis y patinando al mismo tiempo. Y patinando con sus tenis. Cuando vi sus fotos y estaba festejando en el Burger King. En el Burger King, claro, güey. No, no mames. Güey, qué bueno que sí nos protegimos con esto, eh. Sí, güey, sí. Está lloviendo. Y nos, no, a mí no me está, o sea, mi bracito aquí poquito, pero todo bien. Sí, cae un poquillo de, ¿quieres que lo mueva un poquito más para acá, güey? Yo estoy bien, ¿eh? Sí, no te preocupes. ¿Estamos bien? Ah, güey. Sí, estamos bien, entonces. Oye, este, fíjate que a mí me pasó, güey, algo muy similar, güey. ¿Qué cosa, güey? Pero mucho más, chico. Ya me pasó como a los 15, 16, güey. Sí, hermano. 15, yo creo, más o menos. Nos íbamos a un cibercafé, güey. Ah, claro. En las tardes. Yo sí tenía internet en mi casa, pero haz de cuenta que entrenábamos fútbol en la tarde. Y después del fútbol, nos íbamos a un ciber a chatear, güey, un amigo y yo. Y en equipo, chateábamos con morras y nos aconsejábamos, güey. Claro. Contéstale esto, contéstale al otro. Dile tal, ajá. Y empezamos a ligar con una morra, güey. Y entonces le dijimos, oye, pues estamos mi compa y yo, y la morra. Estamos mis amigas y yo. Ajá. Pues, ¿qué pedo? Pues, que se arme el, no existía Zoom, pero que se arme el. Ajá. No, no, las morras de que vivimos en tal lado. Ah, eran ahí mismo en Culiacán, o sea, en la misma zona, güey. Vivían a siete cuadras del cibercafé, güey. No seas mamón. Vamos a la verga. Claro. Pasaron la dirección. Nos pasaron la dirección, güey. Nos jalamos. Que ya estoy viendo muy fuerte. No, es que me preocupa porque la consola está aquí en medio. No se está mojando, güey, güey. No, no. Allá tienes cosas que se mojan, que no te afecte, güey. De que se... La mochila no se moja porque está abajo del techito, güey, pero... Sí, no, no, no. Ah, va, ya. Perdón. Soy un papá a veces así, responsable. Nos jalamos a la dirección, güey. Y llegamos y veíamos y buscábamos y no... Porque nos dijo la morra, vamos a estar afuera. Y entonces había gente afuera, entre las casas y así, normal. Y entonces pasábamos y nada. Una y otra vez rondando la casa que sospechábamos que era, güey. Y nada y nada y nada. Hasta que había unos niños allá afuera jugando, güey. Y dijimos... A ver. Y me acerqué yo y dije... ¿La risa? Y se empezaron a cagar de la risa tres niñas arriba de una camioneta, güey. ¡No mames! Y yo, ¿quién es la risa? Y la morra se empezaron a reír, güey. ¿Alguien de aquí es la risa? No, pues que yo y la verga. Tenían como... Verga. 9 años, güey. ¡No mames, güey! Y nosotros bien humillados así, porque había más gente, güey. ¡Claro, claro! O sea, había otros niños, güey. Se burlaron de nosotros bien culero, güey. ¡Wow, güey! Hablaste con sus papás o algo, güey. Sí quería, güey. ¿Qué es, señor? ¿Al tiro, güey? O sea, yo acabo de venir aquí porque nos dijeron que se armaba el cotorreo. A ver, tráiganme a su esposa, porque yo no vine de Oquis. Tráiganme a su esposo, presénteme una amiga. Sí, güey. No mames, güey. Sí estuvo del nabo, güey. Del nabo. Nunca he usado esa palabra. Del nabisco. Ya eres trintón oficialmente, compadre. Sí estuvo bien culero. Pero la vez más culera que me hicieron catfish, güey, fue... ¿Catfish? Perdón. ¿Cómo está eso, el término catfish? El término catfish, güey, es cuando alguien te engaña que es una persona, pero es otra. O sea, que te mandan fotos falsas y... Ah, ya, 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 ya. Me pasó esto como a los 16, güey, 17. Ya. Yo hablaba mucho por teléfono con una morra que conocí en Messenger. Yo en Messenger no me siento orgulloso de decir esto, güey. Pero hubo un tiempo, güey, ya es que te llegaban cadenas a Hotmail. Sí. Yo copiaba los correos de gente que yo interpretaba que era mujer. Sí. Y las agregaba a Messenger, güey. Para conocer morros, güey. Yo hacía eso, güey. Otra pendejada que hicimos de morros. Dale, dale, sigue, sigue, sigue. Entonces, güey, chateé mucho con una morra, hablábamos por teléfono y todo el pedo, güey. Y tenía una voz bien sexy y me mandaba fotos y estaba bien guapa, güey. Sí. Ahí, güey, creo que estaba en mí la pendejada de que una morra de ese nivel no está en tu liga, güey. Sí, claro, está fuera de tu liga. O sea, ese es el primer foco rojo. Hasta que ya lo está. Pero uno se hace pendejo, ¿no? Uno se hace pendejo así. Ay, no, yo no veo, no escucho. Y entonces fui a la casa de la morra, güey. Me hable, se llama Clavel, güey. Me abre la puerta la morra. Y no es por ofender, amigos. O sea, no soy gordofóbico, pero estaba muy llenita, güey. Mucho más de lo que las fotos, güey. Ok. Entonces abre y le pregunto así en chinga. ¿Tú eres Clavel? Sí. Ay, soy el árbol completo ya, compadre. Así que... Ay, ya soy todo el arbusto, ¿no? Y yo... Soy el jardín entero. Vengo a ofrecerle beneficios para su nuevo plan y la... No, y entonces... Sí, ya... Tenemos una promoción con Movistar. ¿Por quién va a votar este año? Esto te interesa, ¿no? Así como las llamadas, güey. Sí, sí, sí. Ya basta de la monarquía del PRI. No, y entonces nos metimos a su sala, güey. Y te lo juro, güey, neta. Le pedí un vaso de agua. Me lo trajo. Y cuando me lo trajo, le dije... Oye, no me acordaba que tengo entrenamiento. Ya me tengo que ir. Ya, te sordeaste. Y me fui, güey. No duré. Es que te entiendo por la parte de que... Ahí sí se está mojando ahora sí o qué, güey. ¿Quieres que movamos más este pedo? ¿Pausamos o algo? ¿No? Román, alesí, señor. Es una joya de producción. ¿Podemos ponerle algo encima? A lo mejor pedirles una toalla o algo aquí, güey. Creo que sí, podemos ponerlo en el momento y nada más. Sí, movemos esto más. Así, un cuadro aquí de... Tenemos problemas técnicos. ¿Te acuerdas de los Simpsons, güey? Cuando salía de qué... Y salió un borrachillo ahí, güey, con la cámara. Con el Spanish Flea, güey, de Herbert, güey. Muy buena rola. Bueno, amigos, pues tuvimos que cambiarnos de set porque nos lloró y de manera ojete y por tercera vez consecutiva, en cuanto nos movimos, dejó de llover. Se me hace una reverenda mamada, güey. Cabrón, oye, pero nos estabas contando, compadre, una anécdota acerca de... Sí, bueno, ya estaba terminando yo la anécdota en donde una morra me mandó fotos de una persona que no era. Que no era y llegaste y estaba en otras condiciones físicas a como se presentó contigo. Gorda, ajá. O sea, es que sí, güey, sí estaba gorda, güey. Pues sí, güey, sí. Yo creo que es una... Estoy seguro que... O sea, esto es una mamada para cualquier persona que lo haga, güey. O sea, hay morras que también... A ver, ¿qué es lo que piensas que va a pasar? Que te lo vas a coger y no se va a dar cuenta. Ajá, sí. Ay, ¿por qué siento tanto pellejo aquí? ¿Qué pido? ¿Por qué todo se siente como una chichi? ¿Por qué? Porque tienes otra chichi en el juego. ¿Tienes chichi en la espalda? Sí, güey, exacto, güey. Entonces... Ay, güey. No, está raro, güey, que la gente haga esas cosas. Y bueno, eso me pasó y pues nada, güey, me chingué. O sea, la neta sí creo que fue un poco ojete. Sí, mon. Pero luego cuando me replanteaba la situación de... Es que ya fue ojete primero, güey. Es que para qué se ponen en esa situación, güey. O sea, manda, manden lo que son, güey. Pon tus fotos actuales. No de hace 15 años cuando eras... Cuando tenías otro cuerpo, güey. Otra cara, casi, casi, güey. De hecho, yo ya no... ¿Por qué? Ajá. Yo ya ni siquiera puedo hacer eso porque ahora tengo barba, güey. Ajá. De que cuando la gente me dice mucho de mis canas, digo, demuestra experiencia. Pero luego ya lo uso para pendejadas, güey. Como que, oye, güey, está bien arrugada tu camisa. Demuestra experiencia. Oye, güey, traes la baragueta abajo. Demuestra experiencia. Demuestra experiencia, claro. Oye, pero te ibas a contar otra historia que te pasó a ti, güey. Ah, sí, güey. No me pasó a mí, güey. Le pasó a un primo mío, güey. El Leo, uno de mis amigos de Montero, uno de mis mejores amigos en ese tiempo, güey. Digo, sigue siendo un gran compa, ¿no? Pero el pinche Leo éramos uño y mugre, güey. Andábamos para todos lados. Y entonces yo me juntaba también con otro primo mío que también es de mis mejores amigos, güey. El Fer, güey. Ajá. Y entonces el Fer en algún momento le dijo a Leo, eh, güey. Pues pásame e-mails de morras para cotorrearlas en Messenger, ¿no? Ok. Entonces, güey. Ay, qué pedo, güey. El Leo, güey, le mandó el mail. Teníamos otro amigo en común, Leo y yo, que Fer no conocía. Ajá. Que se llamaba Mauricio Alaniz. Ok. Y este güey tenía su e-mail que era malaniz arroba hotmail punto com. Entonces este güey le mandó ese e-mail, le dijo de que estamos... O sea, ni siquiera le dijo Mariana. Nada más tú ves M Alaniz y se ve medio femenino, ¿sabes? El título, güey. Entonces el bat se lo mandó así, güey. Y entonces mi primo empezó a cotorrear, güey. Pero este otro güey ya sabía, ¿no? No, güey. El Mauricio tampoco sabía, güey. Ok, ok. Entonces mi primo empezó a cotorrear a este güey. Ajá. Y empezaron a cotorrear por Messenger y tal. No era como que habían fotos de perfil, güey. Eran las primeras versiones de Messenger, güey. Tenemos 16 años, güey. Sí, 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 no había nada. 17, por ahí. Entonces empezaron a cotorrear, güey. Y mi primo le empezó a tirar el pedo. Y entonces este güey medio empezó a responder y todo pensando que era una morra, güey, mi primo. ¿Y el mail del otro qué era? El mail de mi primo era igual, güey. F. Cárdenas, no sé qué más. O sea, el vato, no sé, güey. No ponían sus pinches nombres, ponían su apellido. Yo conozco una Fedra Cárdenas muy guapa. Un saludo a la Fedrita. ¿Fedra Cárdenas? ¿Fedra Cárdenas? Ah, ya. Una Fedrita, un saludo. Oye, fíjate, qué mala suerte del Mauricio que no era ella. Fue como, ¿qué será? Unos cuatro o cinco días antes de darse cuenta, güey. No, 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 güey. Que eran vatos los dos, güey. Y ya, güey, estuvo muy chistoso. O sea, que eran vatos que pues no les gustan los vatos, ¿no? Nunca te ha pasado. No hay pedo que sean vatos, pero no les gustaban los dos. ¿Nunca te ha pasado, güey, que estás en... me pasó en Bumble, güey? Me siento muy chaparro en esta mesa, como que siento este micro muy arriba. Sí. Está muy... lo voy a poner... Ah, mira, préstame uno de estos banquitos, Román, por favor, güey. Y déjame pongo el micro en un banquito, güey, mejor. ¿Por qué? Ándale, güey, con esta madre así. Dale, dale, dale. Nah, está más alto el banco, hombre. Olvídalo. Oye, güey. Olvídalo, amigos. Me pasó en Bumble, güey. No me van a ver el resto del episodio, voy a estar así. Me pasó en Bumble a mí, güey, que... Pues, de repente lo uso un rato y luego ya no lo uso en días, güey. Y luego me asomo a ver qué ha habido. Y se te perdió la oportunidad. Y vi que había una persona que me había comentado, güey. Sí. Un macho. Y abro la foto y está guapilla y le contesto. Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ajá. Y ya me dice... Aquí. Así mejor va. Ya me dice, no, qué bien. Y tú y la chingada, ya platicamos ahí tantillo. Y me dice, ¿qué haces? Nah, pues aquí yo cotorreando, voy por unos tragos y la madre. Y yo, ¿gustas? Y me pone, si no te importa que soy una mujer transexual. Claro. Y yo, ah, gracias. Y ya no le contesté. Pero me pasa mucho que cuando usas esas aplicaciones, nomás le doy, pues no leo ni veo ni nada. Claro, claro. O sea, veo, sí, no, sí, no. Y ya. Y me ha pasado como cuatro veces, güey, de que, ah, soy transexual. Y yo, ah, ok. Ok. O sea, no me animo. Sí, pues no es lo tuyo, güey. Se entiende, se entiende exacto. Lo chido es que sean abiertos al principio. O sea, desde un principio. Gracias por eso. Claro. Porque imagínate ya estar así, este, en el bar, güey. Gavilano, paloma. Y vámonos, güey. O sea, resultó que no era lo que esperabas. Tenía la mano más grande que tú, no fue una señal. La manzana de Adán. Tenía los dedos más trecos que tu papá. Güey, la manzana de Adán que parecía rodilla, no te dijo nada, güey. Pero tu instinto, güey. La rodilla de Adán. Sí, no mames, güey. Pero tu instinto fue darle like porque te gustó, güey. Sí, claro. Pues es que, güey, mira, también estás en una aplicación. También estás en una aplicación donde lo primero, o sea, la manera en la que la gente elige es visual, güey. Primero, o sea, ves. Si me explico, primero ves las fotos. Sí, yo nunca le he dado. Mucha gente ni pone descripciones a veces, güey. Yo nunca le he dado dislike a alguien en esas aplicaciones porque no me gustó. O su descripción. Ajá. Ah, no mames, te gusta maná. Bye. Bye, ¿no? He hecho eso, güey. O sea, siempre has ido por el físico que te guías. Siempre, absolutamente. Ah, yo sí leo las descripciones. Digo, no es como que... Tú eres de los que ve una porno y va a los comentarios, ¿verdad? Yo soy de los que... Al chile la iluminación no se me hizo bien y esa historia no es creíble. Nunca me ha atendido así una señorita entregando la pizza. Un error de continuidad ahí en el minuto 6 con 13 segundos. Sí, como que la edición no me convence. No me convence. Sí, güey. Yo sí necesito saber la historia detrás. ¿Has comentado en alguna película porno? ¿En algún video porno? No, no. ¿Para qué chingados? No. ¿O has leído? No los he visto ni completos. Creo que nunca he visto un video porno completo. O sea, para mí es una herramienta el porno, güey, para cuando... Terminas a los 30 segundos. Es que eso, justo. ¿No te da paraje que tardas como 20 minutos eligiendo el video correcto? Pues como Netflix, güey. Estás dos horas buscando la película y luego ya a veces ni ves la película. Oye, pero a ver, volviendo a la comunicación, güey. Voy a la comunicación. Otra vez la comunicación. Chingado. Tú, güey, o sea, mira, ahorita que mencionabas el SMS, ¿no sientes que te has hecho, creo que todos, pero tú en particular, no te has hecho como más dependiente del celular, por ejemplo, güey? Claro, güey. O sea, yo ya, por ejemplo, yo ya no abro la puerta, güey. Si van a mi casa y tocan la puerta, te lo juro, güey, esto es real, güey. Tocan la puerta y lo primero que yo hago es, reviso el Messenger, digo el Messenger, el WhatsApp, las llamadas perdidas. Si no hay nadie aquí diciéndome, hey, estoy afuera, no abro. Ni siquiera me asomo a preguntar quién es. Ya. Si no estás en mi teléfono, no me interesa quién es el que está afuera. No me interesa saber quién está tocando mi puerta. No me importa, güey. Claro. Sí, 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 porque ya todo es por el celular, güey. Claro, sí, güey. A mí, por ejemplo, se me chingó mi compu hace unos meses, ¿te acuerdas, güey? Que te conté bien pendejamente, le tiré un vaso entero de Ice Tía, así en el pinche topen. En la cama, aparte, güey. Hice un calladero en la cama. Y entonces se dañó, no funcionó. Pero, cojito, ¿cómo estás? Va llegando el cojo acá. Va llegando aquí el cojo. Sí, güey, que va a estar en otro episodio. Oye, mira, señor, rey, si te atienden, si quieres ahí agarrar algo, ¿te chingó la compu? Sí, güey, y me di cuenta que realmente no la uso, güey, tanto. O sea, no la he reparado, ya no usé compu, me quedé con el puro celular y el iPad, güey. Pero, ¿no estás todo el puto tiempo en el celular, güey? ¿Te desesperas a mamar? Gran parte del tiempo, sí, güey. ASMR, acá, del cojito. Del cojito feliz. Yo te digo, güey, yo ya no, no. Es más, güey, yo hay veces que siento que me va a dar cáncer en el cerebro, güey, porque ya no, todo el tiempo estoy en el teléfono y todo el tiempo estoy mamando en el teléfono y llega un punto en que ya me desocupo de las cosas que tengo que hacer y quiero como convivir con otros humanos. Sí, güey. Y si no es en el teléfono, no hay manera, güey. O sea, es más, yo le hablo a mis compas y les digo, hey, ¿qué pedo? ¿Hay que jugar FIFA o qué? Simón, pásame tu usuario. Ay, no, ya no podemos convivir como gente, güey. Ya no puedes caer a la casa, güey, a jugar couch cova. Si te meto gol, ¿cómo te voy a echar carrilla por aquí? Exactamente, güey. O sea, ¿te imaginas que el Mario Kart en línea? Para cagarme en tu cara. El Mario Kart en línea, güey. El Mario Kart es un asco, güey. Sería una hueva. No sirve, es una hueva, güey. ¿Cómo te burlas de tus compas, güey? Sí, exactamente, güey. Pero ya todo está muy así de que en línea, celular, internet. Y no creas que me gusta tanto ese tipo de comunicación, güey. Porque siempre están mucho malas interpretaciones. Claro, es que luego aparte, por ejemplo, no sé si te ha pasado, güey, que mandas mensajes y los leen con un tono específico o tú lo lees con un tono que no es, güey, sin querer, güey. Se están hablando bien y tú lo lees. ¿Y por qué me gritas, hijo de tu puta madre? Exactamente. ¿Nunca te ha pasado que te ponen algo en mayúsculas y sientes que te están gritando? ¿Por qué me gritas? Sí, a ver, güey, cálmate, bájale de nuevo. Sí, güey, no mames. No quieres, no sé cuánto va, Román. Ya llevamos un buen rato, güey. Creo que nos podríamos ir a las preguntas de una vez. Vamos a las preguntas. Para acabar el episodio. A ver, yo aquí tengo, güey, sobre comunicación. Bueno, esto no es de comunicación, pero pregunta Lupita Marín. ¿Por qué se visten igual para grabar el podcast? No estamos vestidos igual, no seas mamón. Creo que ha habido un episodio o dos, ¿no, güey? Que salimos igual el de toxicidad acá, parte dos. Dice Marisela López, ¿qué tan importante consideran que es la comunicación no verbal? Un chingo, güey. Por ejemplo, en el sexo, güey. ¿Nunca has detectado que no está siendo tan bueno para ti como para la otra? O sea, al chile, güey, a mí en el sexo me caga la gente que está liable, güey. No, pero no hablar, güey, no verbal, güey, no verbal. Pero también, ¿qué te dicen, güey? Pues no sé, me cae lo que digan, güey. Los cinco puntos de otro lado, güey. Las cinco cosas que me cagan de los hipsters. No, güey, no mames, güey, no pasa eso, güey. Sí, güey, o sea, como que me distrae, güey. Como que no sé qué chica vas a hacer, güey, si me están hablando, güey. Sí eres, sí eres. ¿Qué tan importante es? Es muy importante la comunicación no verbal. Cállate y ponte el cuate. Ey, por favor. Sí, silencio. Pero sí es muy importante, o sea, échale, güey. No verbal. Nosotros como comediantes comunicamos un chingo de manera no verbal en el escenario también, güey. Totalmente. O sea, todo el lenguaje corporal que tenemos que usar. Y yo, por ejemplo, en el escenario disfruto más cuando me cae un chiste en donde no digo nada y solo hago algo con mi cuerpo o con mi entorno que cuando lo digo verbalmente, güey. O sea, se me hace más, siento más chingón cuando cae un chiste que nada más lo actué. Exacto. Sin decir nada, güey. Se siente como más satisfactorio. Pero yo creo que en el sexo sí es importante, güey Porque a veces me ha tocado Ver la cara de la morra, güey Y digo, creo que no lo está disfrutando Tanto como yo Pero su comunicación no verbal No la entiendo muy bien y no sé qué hacer No, no, o sea, Chile no voy a parar porque no sé si Luego me va a dar chance de volver a entrar Sí, ¿para qué me pongo en esa situación, güey? Ya estoy cogiendo, güey Siempre es mejor coger que no coger Pero sí A veces sí he visto que O sea, dime qué es lo que no te está gustando Y no la voy a seguir cagando Sí, la neta sí es clave decir, güey A mí se me hace más chido A lo mejor esto, lo que decía de que cuando estén hable y hable Pues de otros temas, ¿no? Pero cuando sí te dicen de qué haces tú ¿De qué temas te han hablado cogiendo, güey? No sé, güey, hay veces que Se me viene a la mente una morra Que me empezó a platicar así de que Güey, o sea, me gusta esto porque Yo cuando estaba vivía en no sé dónde Y pasó y es como, cállate, güey Estamos cogiendo, güey Luego nos vamos un bips a platicar, güey No mames, aquí no, güey Aquí se gime y ya Y ya, güey Oye, manda una pregunta aquí La Claus Estrada dice ¿Cuál ha sido el problema más grande En el que se metieron por una falta de comunicación? Uy, güey Yo tuve un pedo Un pedo No lo saqué en el podcast, güey Grabamos Yo tuve un pedo con Mike Salazar, güey Neta? Ah, claro No salió el tema en el episodio que grabamos, güey O sea, no tuve un pedo directamente con Mike Pero gente que trabaja con Mike Ajá Asumió que había un pedo por una falta de comunicación Que hubo por una conversación en Whatsapp Entre un promotor De un bar en Los Cabos Y ellos, güey Entonces el banco como que les dijo que Mike Que yo había dicho que había trabajado con gente de Mike Y la gente de Mike Entendió que yo había dicho que estaba Que pertenecía a la agencia de Mike Al grupo de Mike Saludo, por cierto, a toda la banda de ya Al Luis Delgado y a Mike Saludo a todos Fue un malentendido súper imbécil, güey Pero hubo un momento O sea, durante un día Sí fue así como que El Omar se está pasando de verga Y luego yo también De mi parte dije No seas mamón, güey O sea, yo no dije eso Y entonces fue un malentendido Y bien pendejo Por no comunicar bien algo En una conversación de Whatsapp Claro Sí, sí, sí Y que la razón Con quien habéis trabajado Era el Dani Beltrán, ¿no? Sí, el Dani Beltrán Que trabaja con el Mike Yo colaboré con la agencia de Mike No pertenezco a la agencia de Mike Claro, claro No, sí es un pedo, güey Una vez Esto no me pasó a mí Pero le pasó a mi jefe, güey A mi papá y a unos tíos, güey Fueron a casa de un güey en Chicago Cuando vivimos en Chicago Fueron a casa de alguien Que le decían el, no sé El popo o algo así Que era, no sé Un pinche pedo raro Un apodo raro, perdón Y entonces llegan No, el güero, el güero Ya me acordé Entonces decían el güero, güey Pero ya me acordé Ah, casi igual No, no, ya me acordé Porque tenía el popo Entonces el pedo es que Fueron, güey Y entonces no sabían Eran unos edificios, güey Entonces llegaron a un edificio Timbraron Tal, este Oiga, este Venimos con el güero Y le dicen de que El robo Claro que sí Pásenle O el popo o algo así Claro que sí Pásense Y esos decían Ah, pues mira No sabíamos cómo se llamaba Nosotros lo conocíamos por el güero Claro Pasaron, güey Llegaron Los atendió el señor Pásenle, no estaba Fue a la tienda Pero ahorita regresa No sé qué Aquí Quieren algo de tomar Y la chingada En la sala, güey Quieren algo de tomar Y la madre Claro que sí, güey Y la chingada Les dieron Algo estaban ahí cotorreando Y de repente le dicen ¿Ustedes de dónde conocen a El popo? ¿Cómo popo? No, es que Ya, ya me acordé, güey Es que no me pasó a mí, güey No me pasó a mí Aclaro Cuando se dieron cuenta Fue cuando dijeron el nombre Ya Le dicen ¿Y de dónde conocen al popo, güey? Y dicen ¿A chinga el popo? Pues sí, güey A este güey Al güero, ¿no? Y dice No, espérate El güero se llama Carlos Una pendejada Así que No, espérate No, y el señor Luego se puso así de que Me acabo de meter a tres cabronos A mi casa, güey En la sala No, no es Resultó que era en la otra torre, güey Y se metieron a un depa, güey Por nada más El güero Ah, sí, jálense, güey Y resulta que le decían igual ¿Sabes cuál es un ejemplo De buena comunicación, güey? Y tampoco me pasó a mí Pero fui testigo Enfrente Bueno, yo por donde vivía, güey Ajá Pues hay gente Que se dedica A cosas Digamos, no legales Ok Entonces, güey Había un carro estacionado, güey De uno de estos personajes Y otra persona, güey Tratando de estacionarse Chocó ese carro, güey Ok Entonces, estábamos mis vecinos Y yo fuera y vivimos Y no mames Le va a cargar la chingada Este vato Pues sí, güey Claro Entonces Afuera de la casa De este señor, güey Estaba un Un trabajador de él, güey Va y le avisa Sale el señor Don jefe, güey Y nosotros Verga, güey Se va a armar, güey Hay que agarrar buen lugar Porque ahorita alguien Se va a morir Y entonces, güey Y empezamos a ver, güey Y empezamos a ver, güey Y resulta que el vato Se acerca Platican Obviamente no escuchamos Qué pedo Sí, güey Pero todo en buenos términos Lo mete a la casa Junto con su mujer Y dijimos A la verga, güey Llega un camión, güey Con una banda Abren la cochera De las dos casas Porque eran dos casas Abren los dos portones, güey Se armó un fiestón Y le pusieron la peda Con el vato que le chocó Neta, güey ¿Cómo fue eso? Pues no sé, güey ¿Quién era el güey que lo chocó, güey? Comunicación, güey Pues no lo sé, güey O sea, se comunicaron bien Y hay que tomar en vez de pelear Claro No vale la pena, güey Oye, güey Nos pregunta aquí Lime Leslie Dice Ustedes ¿Qué creen Sobre confrontar O platicar Sobre desacuerdos Entre amigos? O sea, ¿qué crees que es mejor? Tú eres de confrontar A la raza, güey Yo sí soy de un pinche Mira, tú y yo ya tuvimos Una confrontación ¿Es cierto? Claro que sí ¿Y salió bien? Sí, claro Creo que es por el mismo pedo O sea, tú también eres de llegar Y decir A ver, a ver ¿Hay este pedo sí o no, güey? Claro Y salió bien Y todo Y de hecho creo que ese día Seguimos tomando No sé qué chingados, güey Sí Y luego, güey Tú me viste confrontar A otro comediante ¿Te acuerdas? Creo que sí Después de un show En tu casa Ah, claro Confronté yo a un comediante A ver, yo veo esto Y ya paremos de mamar Está pasando esta situación ¿Cuál es el pedo? Sí, claro Sí, güey Yo soy así porque me da mucha hueva El estar fingiendo Las indirectitas Y todo ese pedo, güey Sí, es muy de hueva Yo también soy así, güey Sí Pues es que Te ahorras tiempo, güey Te ahorras pedos Los pinches malentendidos No valen, no valen madre Que por ejemplo Y la mayoría de las veces Cuando lo haces, güey La neta la gente Ah, no, pues sí Y generalmente se arregla En realidad Se arregla, sí Sí Por ejemplo, güey A mí me cagan, güey Las indirectas en redes sociales, güey Ajá Cuando alguien pone un status Un nick O un tweet O lo que sea, güey Simón Me caga, güey Porque me tortura por dentro, güey Soy yo, no soy yo Hijo de su Y a veces me estresa Porque a veces es algo malo Y digo yo Ah, no soy yo Y luego digo Pero como que no soy yo Si es mi morra Entonces, ¿quién es el vato? Y entonces ya me empiezo yo A maltripear, güey A ver, suena muy específica Esa compra ¿Cómo fue esa? Ah, la verga Me pasó con Ok, ok, güey Y pegas el nombre Malamente lo dije Pero Tú la conoces, güey Me pasó con ella, güey Salía con una morra Y empezaba a titear Cosas que yo decía Soy yo, no soy yo O sea, si estás saliendo conmigo O no Entonces, sí ya me entraba la duda, güey Y sí me maltripeó eso, güey Y fue uno de los factores que hizo Que yo cambiara mi comportamiento con ella Y ella me mandó a la verga, güey O sea, dijo A ver, güey Te estás poniendo bien intenso Por un pinche tuit Es que eso sí es cierto también, güey Sí, tiene razón Sí estás intenciando por un tuit Claro, la cagué Pero, ¿por qué? Pero, pues, esas indirectas, ¿qué? Claro O sea, no sé, güey No las pongas, güey Oye, no te expreses como Como lo haces normalmente Para que ellos te coma No Te robaste, güey Che, mar, güey Oye, pues sí, güey Y la confronté Como se debe hacer A ver ¿Cómo que el cielo es azul? ¿Con quién amaneciste hoy? Sí, no, güey Sí me pasó eso, güey Sí me cagan las indirectas, güey ¿Qué otras tienes tú ya? Yo tengo acá una Creo que está ¿Cómo priorizas la comunicación personal y laboral? ¿Tienes distractores? Sí, claro Tengo muchos distractores Yo siempre lo he dicho Siempre, desde hace años Y antes de ser comediante Soy muy malo Para mantener mis relaciones personales Con amigos o amigas Te consta, güey Les consta a todos Tardo a veces días en contestar No por mal pedo Se me olvida, güey Se me traspapela La conversación También una vez Un comediante me dejó plantado En una grabación Porque se le traspapeló mi mensaje O se queda dormido O se queda dormido Exactamente Pero sí, güey Sí tengo pedos con eso Sí necesito aprender a priorizar las cosas Se mamó el román Con la historia que subió La acabo de ver ¿Qué subió? Que dice el cojo Que está bien divertido el podcast Y el güey dormido Excelente publicidad Excelente publicidad ¿Tú tienes una pregunta? No, fíjate que Mandaron podcast en esta ocasión Es que también el tema de comunicación Quedaba como muy ambiguo, güey Tengo unas cuantas A ver, déjame ver si habían otras más acá Porque sí habían, pero Yo sí tengo acá otras, güey Alguien puso una mamada ¿Cuál es Qué es mejor material para comunicarse? ¿Vasos o latas? No lo entendí, güey Dice aquí ¿Qué prefieres? ¿Llamadas o mensajes? ¿O en persona? Ah, güey Yo soy de WhatsApp A mí mándame WhatsApp, güey O mándame mensaje La gente que me marca sin avisarme Es como que ¿Qué clase de psicópata hace eso, güey? Nada más, Omar Tú eres el único güey que le contesto, carnal Te lo juro, güey Porque sé que es de chamba Yo a veces le marco a gente Pero no contesto, güey O sea Sí, güey ¿Por qué me marca sin avisar? O sea, qué clase Es invasivo Y peor cuando es ¿Qué? ¿Es invasivo? Hazme el favor ¿Por qué, güey? Claro, güey Y más cuando es videollamada O sea Ah, y videollamada, sí Pues tal vez estaré desnudo aquí Y tengo que decirlo por ti Sí, no Ahí sí lo entiendo, güey Pero, güey Sí Una llamada O sea, yo le he marcado a gente Me cuelgan Enputado me conecto a WhatsApp Y lo veo en línea Y antes de que le reclame me dice ¿Por qué me marcas? Escríbeme Porque quiero hablar Pero escribe Pero me va a tomar como 23 renglones Explicarte lo que te quiero decir Bueno, sí Es más rápido Audio Mánden audio Ya, mira Le pones por uno, por dos Por uno y medio En WhatsApp Es una cosa que me vuelve loco, güey Sí, escuchar los audios como No, no, no Los audios largos, güey Son podcasts Yo hago los audios largos Yo soy ese vato odioso No, güey Las palomitas azules, güey He leído Ah, que te dejan en visto Nunca has andado saliendo con una morra Para bien Y que no tenía Para bien ¿Cómo se ve? Vale ver eso Y que Bueno Inspiradora, de claro Simón Y que antes tenía activadas las palomitas Y la última conexión Y después de unas semanas de salir contigo Las quita No, me ha pasado Me hago loco, güey Creo que no soy tan intenso Me hago loco, güey ¿Por qué las quitó, güey? Sí Antes ya las tenía ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por qué? No puedo ver a qué hora está en línea Imposible A lo mejor quieres ordear a alguien más, güey ¿No a ti? ¿Eh? Puede ser, güey O sea Sí es cierto, güey Puede ser que sea para alguien más No, pero yo sí prefiero Pero no sé A mí me da como muy igual Yo sí prefiero la conversación verbal Y O sea Si no te puedo ver en persona Prefiero hablarlo por teléfono Porque siento que fluye más rápido Ya Hay respuesta más inmediata, güey Acá es como que por turnos Y se puede malinterpretar Creo que al principio Sí me causaba un poquito de más O sea Sí era un poquito más ansioso Con ese pedo, güey Pero me hice la idea, güey Porque me di cuenta Que yo también a veces Leo y dejo en visto Porque quiero contestar Pero estoy ocupado, güey Y ahí lo dejo, güey Hasta que Ajá Hasta que puedo contestar Y ya contesto Entonces Por eso Por eso ya entendí Que no pasa nada ¿Sabes lo que me caga Con las notas de voz? ¿Mande? Lo que me caga en las notas de voz Es que cuando te Mandan un audio largo Sí, güey Que toman como tres temas Y tú quieres responder al primero, güey Sí, güey Ah Pero ya está otro tema Y luego hay como nueve notas De un minuto en Instagram Así de que sí Sí, claro, güey Está bien Pues yo lo que hago Es que respondo por audio Veo tal Lo escucho Y le respondo a ese Y luego el que sigue Y lo respondo a veces O sea, sí, es importante Si no, pues ahí lo dejo Ya El que tenga que contestar ¿Sabes qué me he dado cuenta Con el todo de la comunicación, güey? Últimamente Sobre todo ahora En esta onda De empezar a salir con gente, güey Sí Que te das cuenta que Que Ahí Ya es como muy normal, vato Que la gente Cuando ya no quiere salir Con alguien más, güey ¿Se dejan de hablar ya? Nada más Ajá Nada más empiezan a dejar de hablar, güey Es como Están locos Son unos psicópatas, güey ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Necesito closure? O sea, pero Espérate Pero hay una onda O sea, no Púntame la verga O sea, es que el ghosting Son bien pinche tóxicos El ghosting también Aplica mucho más De un día para otro, güey Que de un día para otro Te dejan de hablar Y ya, güey Ese es más el ghosting Pero sí pasa, güey Que no es tan así, tan denso Como que va fading out Que va fading out, güey Cada vez se tarda más En contestar la persona Claro Te tarda más uno ¿Qué sé yo? Yo también lo he hecho, güey Sin querer O sea, es como Se va acabando la plática, ¿sabes? Y hasta que Es como ya muy normal decir Pues ya, güey Ya no hablamos Ya, ¿sabes? O sea, es raro, güey Es interesante Díganos ustedes ¿Qué opinan, amigos? ¿Tú le has hecho ghosting a alguien? Ghosting como tal, no Te digo, sí me ha pasado Que se va fadeando el pedo Sí Pero el ghosting como tal, no O sea, de que Me sigan escribiendo Y no contestar nunca, ¿sabes? Y ahí dejarlo Y eso no lo he hecho Es horrible, güey ¿Sí te lo han hecho? Sí, güey Sí, no lo hagan mandar ¿Y sabes quién me lo hizo, güey? Responsables, efectivamente Me lo hizo una morra, güey Que conocí en Hermosillo Guapa, güey Me encantó, güey Pasamos una noche mágica, güey Y ella toda sensual Con sus tatuajes Toda hermosa, mimi Todo desayunar Todo bien, güey Y entonces cada vez que ahora Voy para Hermosillo O voy a un lugar que está A menos de tres horas de Hermosillo Quiero ir a verla, güey Ok Y entonces le mando un mensaje, güey Y tiene como desde el 2018 Que no me contesta, güey O sea, y ahí es donde Mi autoestima baja Porque... Cuando gana el Cruz Azul Y la... Ahorita en calor, compadre Y yo, yo Hola A ver, óyeme ¿Quieres decir que soy malo en el sexo? ¿O qué pedo, güey? Sí, pues sí O no soy una persona agradable No tengo conversación No peguen el ego Pero sí me han hecho ghosting Y se siente horrible Sí, se siente malo No le hagan ghosting a la gente, please Bueno, creo que eso ya es todo Sí, con eso podemos terminar Ahí estamos Pues bueno, amigos Gracias por ver otro capítulo más Suscríbanse al canal Denle like Comenten Y díganle a la gente Que venga a ver el podcast Miren, si no les gustó Hagan el paro mínimo De que si ya no lo vas a volver a ver Dí que estuvo bien verga Para que otros lo vean por ti Oye, vamos a tener varios shows Próximamente ya con... Ya en vivo, güey El primero es en Monterrey, ¿no? El primero es en Monterrey El 31 de julio En la Comedia Bar Y luego vamos a estar En Tijuana En Tijuana En Entono Bar El 14 de agosto De agosto Y creo que el 13 en Mexicali Estaba por cerrarse El 7 de agosto Tú tienes show en la Ciudad de México, ¿no? 6 de agosto 6 de agosto Show en la Ciudad de México En el 139 De antes de tu cumpleaños Con madre, güey Ahí festejamos Prácticamente ahí lo voy a festejar Así es Doble función A las 6 de la tarde Y a las 8 de la noche Doble función En el 139 Los boletos van a estar a la venta Para cuando vean este capítulo Ya van a estar a la venta los boletos Entonces, jalados Así es Gracias Y ahí nos vemos en Mexicali También creo que vamos a estar 13 en Mexicali Y 14 en Tijuana 13 en Mexicali Y vamos a hacer show los dos Y aparte, podcast en vivo Y la caja popular Pero no sé Querétaro, no Eso todavía no está cerrado Hay que checar primero Amigos, cuídense un chingo Gracias Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos hasta la próxima Saludos Besos en el pezón izquierdo A todos De amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!